Luego de que algunos funcionarios municipales dieron positivo a la prueba de COVID-19, todas las actividades en los edificios del Ayuntamiento de La Paz permanecerán cerradas hasta el próximo martes. El inmueble está siendo sometido a un exhaustivo proceso de desinfección, por lo que no hay actividad en ninguna área. El oficial mayor Dionisio Silva Bustamante señaló que el propósito de cerrar todo es combatir la propagación y contagio del COVID-19. Agregó que la prioridad del presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, es salvaguardar la salud de los colaboradores y ciudadanos. El inmueble se encuentra resguardado por elementos de seguridad pública y colocaron un cerco con valla metálica a fin de impedir el acceso de la población. Cabe recordar que el pasado martes, el presidente municipal, Rubén Muñoz Álvarez, a través de redes sociales, confirmó que dio positivo a coronavirus. Y esta misma semana, el director de Desarrollo Social, Manuel Cota Cárdenas, también dio positivo a COVID-19. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izaldeo.